Medjugado Chaki Style Chongme 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 In a de party Cheye look gizy Well me look ponty She a wong dancing Wa mamakai No no fio mi kete Ojiye mi keteche A look green to green keteche Ene la ken sammo shie Chocho ee Chio bengke ni wo chongme Ene la ken sammo shie Chocho ee Chio bengke ni wo chongme Ya 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 ¡Suscríbete al canal! Estos sonidos de la chompa Estos sonidos en 300.000 Estos sonidos en 300k Chau-chau-chau-chau Lai Momo Chau-ami Chau-ami-chau-ami Lai Momo Chau-ami-chau-ami Lai Momo Chau-ma-tanda Chau-ma-tanda ¡Suscríbete al canal!